Y en un trabajo conjunto, la Administración Departamental y la Alcaldía del Municipio de Saravena socializaron el proyecto de pavimentación de dos kilómetros de vía que conducen al sector del Distrito 10. El pavimento será tipo huella. La Administración Municipal de Saravena y la Administración Departamental socializaron el proyecto de la pavimentación de dos kilómetros de la vía que conduce al Distrito 10. El pavimento será tipo huella. Sí, efectivamente aquí en el Distrito 10 se va a hacer la primera pavimentación rural a través del prototipo Placahuella, 2.3 kilómetros desde Barrancones hacia la vía de la vereda Los Duartes Caño Seco. Este es un proyecto muy importante en asocio de la gobernación de Arauca junto con el municipio de Saravena. Estamos dándole la sociabilidad en el día de hoy a toda la comunidad de este gran proyecto que se le dio la reapertura y se tiene proyectado iniciar obras a partir de la semana entrante. Dos mil millones de pesos serán invertidos en esta pavimentación en Saravena. Este fue un asocio entre las dos instituciones que va alrededor de dos mil trescientos millones de pesos la participación en conjunto, por obvias razones el 80% es de la gobernación y el 20% es del municipio. Pero más que ver los porcentajes, es el impacto social que genera proyectos de esta magnitud porque le va a brindar a la comunidad del área rural ese gran beneficio puesto que las vías de acceso hacen que el costo del transporte de los productos y del ganado que esta zona es muy productiva, se minimice puesto que ya va a haber mayor oferta de transporte y por ende el ganadero, el productor va a tener mayor beneficio económico por los productos o animales que saque a vender a los centros de acopio a nivel nacional. Los trabajos se iniciarán a partir del mes de octubre en este sector del municipio de Saravena. Los trabajos están proyectados a iniciarse el primero de octubre. Este tiene una durabilidad de tres meses, es decir que al 30 de diciembre ya deben estar finiquitados estos trabajos. Para la comunidad es muy importante que la administración municipal invierta estos recursos a esta importante vía. Pues me parece muy buena para los habitantes de esta región, me parece muy hermoso. El modelo que nos dan es un modelo bueno, muy excelente. Se van a beneficiar prácticamente todo el distrito 10 y alguna parte del distrito 11. Que sigan gestionando los recursos para ver si se termina toda la pavimentación como está planeado y está organizando eso para que sea un bienestar para todas las comunidades de estas veredas, de este territorio. Con esta pavimentación de esta carretera, desembotellará a los campesinos para sacar sus productos a la venta. Pues me parece muy bueno lo que está haciendo la administración y el departamento de Arauca y la gobernación. Me parece muy bonito y que sigan gestionando las cosas para que tenga nuestro municipio buenas cosas para pavimento y todo. Quedamos ahí a la orilla la pavimentación que se va a realizar y nos queda así más fácil para sacar los productos. Cultivamos lo que es plátano, yuca, maíz y ganadería. Esta vía es de 12 kilómetros pero la administración municipal y departamental iniciarán con la pavimentación de 2 kilómetros.